Yo andaba de conga Y la vi moviendo el trasero En ese table daba su show Yo era otro hombre buscando acción Por revolución Me enamoré de su cara Y sus tetas operadas Y mientras ella bailaba Me regresó en su mirada Un pedacito de corazón De corazón Mala ya la suerte que me cargo yo Llegaron el mismo día El amor y la policía Tierra que no te lleve tras las rejas Que tire la primera piedra ¿Quién no ha soñado alguna vez con tus piernas? Sirena Según la liga de decencia Permientes a la adolescencia Con esa forma de mover las caderas De sirena El amor y la llena La democracia El diario nos dijo que pasó Entre ella y yo Y desde entonces me hago justicia por propia mano Ya le extendí mis reclamos a los derechos humanos Con copia para el gobernador de la nación Mala ya la suerte que me cargo yo Llegaron el mismo día el amor y la policía Nena, que no te lleven tras las rejas Que tire la primera piedra ¿Quién no ha soñado alguna vez con tus piernas? Sirena, según la liga de decencia Permiertes a la adolescencia Con esa forma de mover las caderas Mi regla, que no te lleven tras las rejas Que tire la primera piedra ¿Quién no ha soñado alguna vez con tus piernas? De sirena El luna llena De sirena El luna llena ¿Quién no ha soñado alguna vez con tus piernas? ¿Quién no ha soñado alguna vez con tus piernas? ¿Quién no ha soñado alguna vez con tus piernas? ¿Quién no ha soñado alguna vez con tus piernas? ¿Quién no ha soñado alguna vez con tus piernas? Gracias por ver el video